Iguana Producciones Presenta En su primera fiesta en la ciudad de Hamamatsu Juerga Latina Vol. 1 Ven a disfrutar al ritmo de Son de Calle Y su variado repertorio de Simba, Merengue, Cumbia, Bachata, Reggaeton Y muévete con las mejores mezclas de DJ Tony y DJ Mike Sábado, 2 de Mayo En Stage 7 Lifehouse Movilidad desde la estación de Hamamatsu Auspicia Iguana Producciones Tus mejores noches